Venga, abre eso. Lo abrimos. Por aquí. Cuidado con los... Desde aquí arriba. Eso es. Sí, hay que... Así. Ahora sí. A ver. ¡Ojo! A ver qué pinta tiene. ¡Hala! Un rasas de Proustic Rapide. ¿Qué está en francés? En francés y en italiano. ¡Madre mía! Estos son la leche, eh. Filis, cuidado por ahí. Abrela por aquí con cuidado. Lo tienes aquí en español, ¿no? Tiene varios. Ah, no, no, no. Lo está en francés. En francés. En español también. Sistema de cuchillas de no sé qué. Oye, tiene una pinta buenísima. A ver. Tiene varios, ¿no? Tiene... Me queda un poco... Con las tijeras otra vez. Cuidado. Tenga celo. Sí. Es esto. ¿Una Coca-Cola, Sergio? No, gracias, Mariano. Bueno, ya. Echa aquí la basura. Están ahí... No hay que lavas las manos, eh. Sergio. Que están glori y mada. Sí, están ahí en la piscina. Ah. Estas van más tardes, eh. Sí. A ver. A ver. A ver, mía. Mi padre siempre decía que Phyllis es la mejor marca. Bueno, Phyllis y Brown aquí, no lo sé. No lo sé. Estoy que esté en italiano. También son la pera marinera, ¿no? En español también. Un año extra. Un año más de garantía. Un año extra. Pues bueno. Estás durando toda la vida, yo creo. Si no... A ver. Ábrela, a ver. Yo he visto una historia que un hijo le regaló una maquinilla a su padre y que le duró toda la vida. Estos ya sabes que son de... Salían en YouTube. Así cuando... Cuando estabas viendo un vídeo, de repente el anuncio ese que te ponen, me salía ese. No sé. Esto es para cargar... Mira la maquinilla. Tendrá batería. Tendrá... Esto... Esto es para cargarlo. Y esto es para... Ahí está. Tú sabes que este es una batería. No sé. Y esto es para las patillas, ¿no? Sí, sí. Pero esto se acaba de aquí, ¿no? Y esta es la... Y esta es la máquina. El cuerpo y la... Eso sí. Tiene batería, ya sabes. Sí. Sí, sí, hombre. ¡Oh! Pon aquí. No sé qué... ¿Qué pone? ¿Qué pone en francés? Que no se puede... Ah, no, no. Espera, espera un poco. Esto es Smart Click. No sé. Es que necesito batería. Lo pon aquí. Sí, lo primero que tienes que hacer... Aquí te he traído esto. Lo enchufado. Precisamente... Te he traído esto para que lo enchufes. Esto como... Luego yo esto silenciando, le tendré que poner o este o este, ¿no? No sé. Pero, claro, para poner este... Tengo que quitar este y poner este. No, no, no. No, no. Espera, mira, mira. Esto es para de... ¡Oh, Dios! Eso es para limpiarlo. ¡Dios! Es como un transformer. Sí, 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 sí. La meto. Sí, sí, sí. Es que eso viene de pelos y hay que... Y eso se limpia así. Lo metes al grifo, yo creo. No sé si al grifo. Yo... Suele haber aquí un cacharrito... Mi hermano que tiene una igual, tú no tienes ahí está. La metió al grifo. Sí, yo al grifo no la meto. Tengo... Hay un cepillito. Mi padre era... Le compramos una de estas a mi padre. No, este es un protector. Esto es para tenerlo... Eso... A ver... Ponla a cargar un poco a ver si funciona. Aquí, aquí, aquí. ¿Lo tienes tú? Vale. Esto se pone así. Espera, voy a abrir esta cosa. Ya está cargando, ¿no ves? ¿Y cuánto va a cargarse? Aquí pone... Aita, ¿no es esta la tuya o es de mi padre? Es parecida. Esta es más moderna. La mía es muy antigua. Puede ser de tu padre que dice... Ya, ya pita. Ah, ya va. Bueno, pero porque está puesta. Igual es mejor dejarla cargar, ¿eh? Está aquí cargándome la batería. ¿Cuánto tarda en cargar total, más o menos? No, en dos horas o así. ¿Dos? O menos. Me parece que la primera vez conviene cargarla bien. Fíjate que no puedo abrirla. Y una pinta buenísima. No puedo abrir el bicho este. A ver. Ese es el cortapatillas. Y... Uy, perdón, Marlon. A ver. Espera. Y con la tijera... Sí. Espera que... Y este signo tan raro... Ese venía aquí, puesto. Este es este, ¿no? Este del dibujito. Sí, el del chico este de aquí. Sí. A ver. ¿Ves? Hay que quitar, hay que quitar el bicho este y cambiarlo por el de las patillas. A ver, sí. Sí. Smart Click. Este te está aquí cargando, no sé si lo ves bien ahí la batería. ¿Lo ves? Sí, se ve ahí. Cuando luego... Cuando está cargantero se verá. Ah, el Smart Click. Eso, sí. Eso es para taparla. Conviene tenerla tapada en casa. No, hacia arriba me imagino que tienes uno diferente. Esto será para así, ¿no? Eso es. Pero no te afectas con eso allá. No, no, no. Esto es para cargarla, tenerla en casa tapada. O cuando vas de viaje te la metes en el neceser así. Y ese cacharro... Oye, aquí el español no funciona, eh. Philips. ¿Y ese cómo va? El español está en el... Está por aquí. Aquí también hay español. Te digas algo. Solo una cosa, pero... No, tiene buena pinta. Es que Philips es... 40 minutos de autonomía. Es que... ¿Philips qué es? ¿En Alemania? No, es holandesa. De origen era holandesa. ¿Es holandesa? Yo pensaba que era francesa. No, no, no. Philips es holandesa. Smart Click. 40 minutos de autonomía. Smart Click. No sé cuál es el Smart Click. Sí, el otro cacharro. No, pero ese... ¿Qué pinta más buena tiene? Eso es para limpiar. ¿Para limpiar? Sí, esto es para limpiar. ¿Pero cómo se cambia? A ver, déjame. Yo no sé. No le des a todo, Sergio. No veas. Sí, sí, yo no. Ah, pues sí, hay que cambiarlo, eh. Smart Click. Porque es para eso. A ver, pero aquí hay... Hay que mirar instrucciones, sí. Aquí hay instrucciones y quizás algún dibujito. Que nos enteremos. A ver, aquí. Déjame. Tú coges ese y yo este. Qué grande. Ah, ah, ah. Qué grande. Aquí está lo primero. Aquí está para el... Cargar. Cuando si esté... No... Atenzado. Cuidado. Vale, aquí. Me van a coger las gafas. No. Estas no son las de verde. Portugués, portugués, tú, Brasil. Eh... Aquí no, ¿verdad? A ver, esto es inglés. Yo estoy aquí. A ver. Español, aquí. Información de seguridad importante. Peligro. Manténgase que la fuente de alimentación. ¿Qué está la...? Advertencia. Para que la batería utilice únicamente la unidad extraíble, suministrada con el aparato. Esta es. No, no te has cambiado. Sí, sí. Que no lo cambies a otro. La fuente de alimentación contiene un transformador. Sí. Eh... No corté la fuente de alimentación para sustituirla por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro. Este aparato puede ser usado por unos niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad... Joder, cómo le digo yo. Con ocho años ya se van a afectar los chiquillos, madre mía. No, espera que lo termino yo. Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad física o psíquica o sensorial reducida. ¿Y cómo se saca esto? Y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesaria. Si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento ni supervisión. Desenchufe siempre la afeitadora antes de limpiarla bajo el grifo. Bajo el grifo. Ah, bajo el grifo. Pues ya ves. Esto dice que esto sale así, para afuera. Pero me da miedo. No, ahí está. Léelo. Yo... Lo primero... Mira. Pues ya está, qué fácil. Otro primario. Así, eh. No girar, eh. Dice que así. Sin girar. Sin girar. No, pero Miguel le da al revés. Así. Espera un poco, espera un poco. Este es así. Mira, mira. Mira el chisme. Ahí está. Mira aquí. Eh... Está mirando para afuera eso, ¿no? Está mirando para afuera. Sí. Ahí está. Este es para cortar las patillas. Mira, a ver. Apagas. Esto es las patillas, ¿no sabes?